¿Vamos a tomar la leche? ¿Eh? ¿Vamos a tomar la leche? ¿Dónde están, señores? ¿Aportar y ayudar a nuestros hermanos es todo correcto? Yo creo que se cobran, ¿eh? Aquí está la leche Mira, mira Quita esa... ¡Oh, mamá! Es la música que teníamos No, ¿el volumen cuál es? ¿Para acá arriba? Es que aquí dice a Max Pensaba que acá era más Ah, no como la otra Pensaba que era como la otra La desastra música ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!